Sergio Díaz Corona, de 38 años, su sobrino Jesús Fernando Márquez Díaz, de 19, y su vecino Julio César Rodríguez Gutiérrez, de 28 años, todos trabajadores de la construcción, fueron privados de la libertad el lunes pasado, cuando se encontraban afuera de la casa de uno de ellos en la colonia Santa Ana Tepetitlán de Zapopan. Fue el día lunes, entre nueve y media y diez de la noche. Llegaron las camionetas, era una negra y una gris, y llegaron las motocicletas. Y pues llegaron y mi sobrino quiso correr, pero los apuntaron con pistolas y tiraron balazos. Desde el momento de la desaparición, familiares de los jóvenes no localizados pidieron ayuda a las autoridades. Mi cuñada se fue en la madrugada, como desde las cuatro de la madrugada ella la tuvieron allá en fiscalía, hasta como hasta las once ya llegó, salió, pero que no le dieron respuesta de nada, ni nada. También, realizaron manifestaciones y bloqueos a lo largo de la semana para que las autoridades agilicen las investigaciones. Esta noche nos manifestamos porque queremos a nuestros desaparecidos. ¿Quiénes se llevaron? A mi cuñado, a un vecino, bueno, a dos vecinos y a mi cuñado. Son nuestros hijos, nos duele que no lleguen a casa. La Fiscalía de Jalisco informó que desde que tuvo conocimiento de la desaparición, inició con las diligencias correspondientes, además de implementar diversos operativos de búsqueda en el área metropolitana. La Fiscalía de Jalisco informó que desde que tuvo conocimiento de la desaparición,